La prueba, su mayor salto, el segundo, el mejor, 73.50. Recuerden que terminó tercero en la anterior vuelta. Miren ustedes. Califican los jueces con... Se va posicionando peligrosamente como para... En estos momentos está en plata, pero va a decidir con este salto. Y se lo puedo describir. Dos y media vueltas al frente con tres giros. Que ven en el clavado a uno de sus deportes más medallistas en los Juegos Panamericanos. Suntos 7, 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 8. 81.90. Va a estar en el medallero, en el podio. Y el representante de Colombia, Daniel Restrepo, realizaron actuaciones superiores para ir a la plata. En el caso de Celaya, su tercera medalla en el sexo varonil. Ha terminado el trampolín. Y este hombre ha sido el más valioso atleta en el sexo varonil de los Juegos. Dos medallas de... Gran valor, sin dudas. A su delegación, a su país que está en la lucha. Junto con México, Cuba, Canadá. En las posiciones cimeras del medallero en general. En cabeza, Estados Unidos. Se ha escapado la gran potencia del deporte en el continente. Oro para Colombia. Plata para Colombia.